Me siento bien prendido y me tomo un selfie con filtro gelo Me gusta mi tibis, me gusta mi booty Y me tomo un selfie con filtro gelo Quiero what you got Tengo un filtro, soy poco real Tanta persona, no puedo recordar Ni su nombre, ni que me lo sé nunca Hey, lo trabe pero te digo my face Tengo cora en la T-W Y que puedes saquear mi reto Tiena de mi cara, hoy me siento so cute Ya casi ni salgo, soy el güey o anime Yo goteo, hago mi propia match Para ti no está en la venta, tú no lo puedes pagar Y comienzo a modelar Tengo ansiedad virtual Me asusta sentirme mal Por fuera de metal Por dentro de cristal Y siempre vertical Me siento al ilusivo En un reflejo y me enamoro de mí En un reflejo y me enamoro de mí Me siento bien Y me tomo un selfie Con filtro gelo Me gusta mi chiquit Me gusta mi mura Y me tomo un selfie Con filtro gelo Me siento bien Y hoy me tomo un selfie Con filtro gelo Me gusta mi titis Me gusta mi mútu Y hoy me tomo un selfie Con filtro gelo Me siento bien Y me enamoro de mí Gracias por ver el video.